Estas piedras, digamos, te voy a mostrar estas, son así prácticamente, enteras, las regro y las corto, y las pulo. Las pulis. Sí, las pulos, sí. Entonces, por ahí aparecen con amatista, por ahí que está el de cuarzo, aparecen las piedras, o a veces agatas puras. Agatas puras. Esta que viene a ser? Esta también tiene, digamos, tiene agatas, y tiene cristal de cuarzo cerrado, que se le llama. Y también tiene cuarzo que se llama agua marina, que está en la orillita, ve. El problema a veces no es venderla, ahora el problema es ir a buscarla. Claro, también. Claro. ¿Dónde son estas? Parte del Valle Grande, parte se llama de los Toldos. Esta se le llama Gioda, ve, esta se llama Gioda, Gioda con amatista adentro. ¿Y tanto la buena música que ponen? Digamos esta, y a veces vienen con más dientes, que sería lo mismo, pero con más dientes. Soy de Buenos Aires, hace 21 años que estoy en Casa Rafael, y en realidad es un emprendimiento particular mío. Soy un productor artesanal de vinos caseros, donde soy el dueño, el operario, el vendedor, el elaborador, o sea, cumplo todas las funciones. Hago todos los procesos de la cadena productiva hasta la venta. Lo único que no tengo es viña. O sea, yo tengo un camión viejo con el que hago cosecha y acarreo. Y las viñas que me gustan las uvas, que veo que están en buenas condiciones sanitarias, generalmente utilizo uvas que no hayan sido curadas con químicos. Eso es lo que, o sea, si bien la producción no es totalmente orgánica, porque, o sea, para ser honesto, no es totalmente orgánica, pero sí el proceso de elaboración no tiene productos químicos, digamos. Yo llegué a San Rafael y un poco removerando la historia de mi viejo en Buenos Aires, de unos vecinos italianos que hacían vino cuando eran chicos, y siempre me han quedado dos cuestiones. El olorcito a uva ese fermentándose en mi casa, con Don Pascual, que era un vecino, que le ayudaba a mi viejo a hacer vino, y el tema de los carneos caseros, los chorizos caseros. Entonces, en San Rafael encontré esas dos cuestiones genéticas, como decís vos, que me atraparon. Entonces, empecé a laburar el vino por cuenta propia. Después de dos o tres años me inscribí en el Instituto de Vitivinicultura como productor, y bueno, empecé a comercializarlo. Yo llegué a la invitación vía Génesis, la institución de la municipalidad que me invitó yo. Habitualmente en este predio se hacen ferias y yo participo. Te puedo dejar el teléfono, que es 2604-481133. Esa es mi dirección de correo electrónico, es jose.difalsi.gmail.com